MISERICORDIA Comienza el programa Cenáculo, donde empezás a trabajar las obras de Misericordia. Las obras de Misericordia buscan como llevarle a los chicos una nueva forma de ver la realidad, de ver al hermano. Y veo como muy clara la obra de Jesús en la alegría que te da y en el gozo que hay en salir de uno mismo. En hacer las cosas por amor hacia los demás, buscando la gloria del Señor, te da una alegría y un gozo en el espíritu impresionante. Este sexto año fue muy distinto, no solo desde la virtualidad, sino que nuestra conexión con el Señor y nuestro camino de fe se basó en la profundidad, en el conocer, en el aprender, a perseverar, a ser constantes, a tener una relación con el Señor mucho más íntima, mucho más personal. Apoyarse en María, apoyarse en los santos, pudimos verdaderamente conocer y hoy puedo decir que el Señor está conmigo en cada paso y en cada pequeña acción que yo puedo llegar a estar haciendo en el día a día. Verdaderamente considero que esos miércoles son mi fin de semana. Viene con el proceso desde los tres años de Cenáculo y creo que entrar a Fragua fue un gran cambio. Veníamos de ser animadores, veníamos de tener a nuestros animados y pasamos a ser como los más chiquitos de este programa. Sentí que fue un volver a elegirlo, volver a decirle que sí. Es como una decisión propia empezar a vivir la fe, ¿no? Bueno, un poco el lema de Fragua es universitarios para el Cristo, cristianos para el mundo. Una de las cosas muy buenas que tiene Fragua son las formaciones que tiene. El hecho de poder conocer más sobre la vida de Jesús y también sobre, bueno, la fe, saber en qué creo, me dio la posibilidad de tener una fe más sólida, una fe más con razón, una fe con argumento. Empezar a tomar en cuenta algunas cosas serias de la vida, ¿no? No sé, por ejemplo, tuvimos la charla de los cuatro amores y, bueno, empezar a tomar en serio las amistades. Bueno, yo estudié medicina y me separé de muchos de mis amigos en la carrera. Uno está más solo, uno está como más, que depende mucho de él. Y si uno se deja entrar mucho en el mundo y deja de estar rodeado, como que pierde eso de vivir en Cristo. Entonces es como que los amigos te empujan a eso y no sé. Son esos amigos que están con vos en las buenas y las malas y poder charlar de los distintos temas de la fe, hablar de las cosas más profundas del alma. Y también pasó a ser todo virtual, entonces como que fue un súper cambio. Como que él me sigue buscando a pesar de que yo esté en mi casa, en mi cuarto o esté en Urca, en la parroquia, como que sea donde sea yo lo tengo que elegir a él y que él me va a guiar y me va a ayudar como en donde sea que esté. Elegir a Jesús en todo. Elegir a Jesús en mi grupo de amigos, elegir a Jesús en mi familia, elegir a Jesús en mis estudios, elegirlo en el apostolado, elegirlo de él y yo encargarme de sus cosas y dejar que él se encargue de las mías. Hace un año y medio que estamos casados con Vir. Nos conocimos justamente en una Pajo Joven, hace algunos años, en el 2011. Y la verdad es que este programa día a día nos sorprende, nos forma y nos une para hacer un matrimonio cada vez más orientado hacia Jesús. Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de hacer todo el paso desde Cenáculo y después en Fragua, y ahora, bueno, llegó el momento en el que tenemos que devolver todo eso. Entonces, estamos intentando hacer eso, devolver un poco gratuitamente todo lo que hemos recibido de la Sociedad de San Juan y, bueno, de Jesús también. Los dos tenemos la bendición de tener apostolados que no se detuvieron, digamos, por la virtualidad, sino que hubo que buscar una vuelta de tuerca. Y, bueno, esa es la certeza grande de que el Señor se hace presente por todos los medios, sin detenerse, digamos. Que Él quiere llegar hasta los confines de la Tierra y se las va a ingeniar para hacerlo con las herramientas que existen, digamos. Este espacio, por nuestros apostolados, se fue convirtiendo en distintos escenarios. Por el momento era una iglesia en la que había misa, por el momento había una obra santa, se rezaba un rosario, después de golpe se transformaba en una aula de catequesis, de golpe se convirtió en un estudio de grabación en el que hacíamos un podcast. Eso obligó, en algún punto, a decirle a Jesús, bueno, vení a nuestro hogar. Y en esta casa se rezó muchísimo más de lo que se hubiese rezado en cualquier otro momento porque Jesús golpeó a la puerta y lo dejamos entrar. Siempre estuvimos muy cerca de Jesús. Nacimos en familias católicas y nos sentíamos muy bien como estábamos. Casi que sentíamos que no nos hacía falta otra cosa. Y el año pasado todo el programa nos vino a traer mucho gozo en lo que ya practicamos. Más ganas de hacerlo, de entusiasmo. Me ayudó muy mucho a gustar de las cosas santas. La oración personal, la oración de grupo, la oración de intercesión por los otros. Me dio mucha confianza también en el trabajo, en lo cotidiano. Vivimos impresionante una Semana Santa única también en familia. El hecho de haber podido estar todos en casa, juntos, fue súper especial. Creo que dentro de nuestros hijos también fue muy fuerte haberlo vivido así. Y esa Semana Santa tan fuerte creo que ayudó a acompañar al resto del año que se vivió también de manera virtual a través de una pantalla que lo mismo Jesús llegara muy fuerte a nuestras casas. El Legato Gelilea nos juntamos un jueves al mes donde tenemos formación todos juntos. Los temas de formación eran como si providencialmente hubieran estado preparados para enfrentar las dificultades que iban a presentarse este año en lo laboral, en lo familiar, en el mundo. Así que cuando uno vive esto con tanta alegría y siente que nos ha hecho tanto bien como persona y además como matrimonio y como familia, uno quiere proyectar esto a los otros, a los que más querés y también a los que pensás que les puede hacer muy bien y hacer falta. En definitiva, el programa Legato Gelilea y la Sociedad de San Juan han sido y son un medio que nos han acercado más a Jesús. Cuando empecé a la capilla, iba como medio enojado porque hubo una vida de muchos problemas. Entonces, iba como medio enojado todo. Así, hasta que de poco a poco fui primeramente encontrando la paz. Era la mano de Jesús. Me decía, venía, acá estoy. Esto es lo que yo quiero con agua. Hoy estoy trabajando, este es mi trabajo, me siento feliz. Realmente muy, muy, muy feliz porque puedo llegar el alimento a mi casa, a mi familia, está bien. La idea es que todos piensan en cuándo va a salir. Porque allá adentro ya está, ya uno ya está viviendo. Pero después, cuando uno vuelve a salir, es como que vuelve a empezar, vuelve a nacer. Y las oportunidades no están. Muchas veces no hay nada, sale sin nada. Entonces yo cuando salí, tuve la contención, eso es lo que tuve. La contención es que apenas yo salí, me hicieron hacer los trámites. No tenía ni siquiera documentos. Y la experiencia mía es que todos los días levantarme y a trabajar, después cuando cobré mi primer sueldo. Y lo que compra es ganado por uno mismo. O sea, más valor tiene la vida para uno. Me ordenó la vida. Porque es un orden que uno va aprendiendo. Sinceramente, con todo el corazón, esto es algo muy fuerte. Cambiarme una persona como yo, que se pasó toda la vida. Tuve 17 años en ese lugar. Este proyecto lo hacen encontrar con Dios. Lo hacen encontrar con uno mismo. Y tienen esa ilusión de cuando uno salga, poder trabajar.